¿Qué es el PUAI? El PUAI viene organizando desde hace ya más de una década jornadas de reflexión del tratamiento de la situación de los pueblos originarios en el país, especialmente en Cuyo y San Juan y fundamentalmente acompañando sus luchas, sus reivindicaciones, sus derechos, digamos, y sobre todo generando una sensibilización y una concientización a nivel de formación, porque trabajamos desde la universidad, somos el único grupo institucionalizado que trabaja la problemática de los pueblos originarios y que estamos institucionalizados. Así que bueno, venimos trabajando con ellos y tratamos también de que sea con ellos siempre. En realidad es la semana de los pueblos originarios del 19 al 25. El PUAI trata siempre de hacerlo fuera de la semana para que los pueblos hagan sus propios actos y no superponernos. Por eso lo hemos hecho, empezamos hoy, pero vamos a llegar hasta junio que es el año nuevo huarpe.